¿Cómo te llamas? Esmeralda ¿Qué tal Esmeralda? ¿Cuántos años tienes? Mande, tres ¿Cuántos años? Catorce Catorce ¿Qué canción quieres que cante? Dime tú la canción que quieres que cante De la que quieras ¿Qué queremos? Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Play nunca ¡Uuuh! Quiero pasar tres mil años Quiero pasar otros planos ¡Con Esmeralda! ¡Pero contra Dios y Israel! ¡Ay, sabes que no te voy a morir Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Puedes borrar mi memoria Puedes borrarme tu historia Pero nunca te olvidaré Mira el color ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Para qué no te marcheará? ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¡Ahhh! Pueden pasar tres mil años Puedes pasar otros años Pero nunca te guiaré Sabes que nunca te uniré Puedes echarme de tu vida Puedes pegarme de tu vida Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Olvidar tu sonrisa Olvidar tu mirada Y cómo olvidar que te rendabas Y para que no te marcharas Y cómo olvidar tus locuras Y cómo olvidar que volvabas Y cómo olvidar que te quiero Y cómo te quiero Y cómo te quiero Y cómo te quiero ¡Ahhh! 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 A ver en sus brazos al cielo todos ¿Vais a cantar conmigo? ¿Vais a cantar, cantar conmigo? Aquí va Pueden pasar tres mil años Puedes pasar Hay otros años Conmigo Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca Sabes que nunca Sabes que nunca Te olvidaré Sabes que nunca Silencio ¡Gracias!